Bienvenido a Woffice. Soy el ingeniero Cristino Gerardo Mendoza de Psiquio. Estoy en el área del proceso de germinación y levemente le voy a dar una explicación y hacemos una preparación de material para el sustrato que se va a usar de la germinación, hacer crecer las plántulas de cualquier tipo, clase de cultivo y ahí pasa en la acuaponia. Para empezar con el proceso de siembras tenemos el sustrato que es esto, la tierra. Tenemos la semilla. Tenemos un rodillo para perforar y nos de la profundidad a la medida de la semilla. Y una chorola para llenar y ya empezar a sembrar. Vamos a incorporar la semilla en este sustrato ya humedecido a tal como debe de llevar la humedad. Le damos una ubicación específico donde se conserva un poquito de calor porque se calienta la tierra y ya la semilla también ya estando humedecido se humedece con la humedad de la tierra, hace que se abre la pelletizada. Entonces viene el nacimiento. Y ya terminando de sembrar nos vamos con otra capa del mismo sustrato, se tapa la semilla y con la misma oscuridad de la tierra o sustrato nos va a ayudar a germinar. Ya que se tapó la siembra se etiqueta de esta manera sin identificación de cada cultivo, nombre, variedad y fecha de su siembra. El primer cultivo, el segundo cultivo con su etiqueta y con su respectivo clase, nombre de variedad y el tercer cultivo también en clase. Ya de ahí ya para identificar que son tres variedades que están sembradas en este contenedor. Y el siguiente paso es al tercer día que ya se haya sembrado, destapamos nuestra siembra que realizamos y ya monitoreamos que nació todo muy bien perfectamente su terminación. Son los días adecuados que se le debe dar cuando los cultivos traen el proceso de vigor completamente el 99.9%. Viene el siguiente paso, el tercer paso. Ya se le da este riego con cierta nebulización para que se permanezca y logre más con propósito la germinación de las plántulas, junto con nutrientes que se debe de llevar a cabo ya para su protección y crecimiento y desarrollo de las plántulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!